Paz y bien, amados amigos y hermanos. Soy Julio César de León, fundador del Apostolado Misioneros en Alabanza del Corazón de Jesús. Continuamos con la serie de nuestros programas. Si te has perdido los anteriores, solo busca el link que aparecerá en la parte superior de tu pantalla. Y hoy quiero reflexionar contigo del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 8, que dice Si una mujer pierde una moneda de las diez que tiene, no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice Alégrense conmigo porque hallé la moneda que se me había perdido. De igual manera, yo les digo Hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte en palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amado amigo y hermano, una vez más comparto del Evangelio una parábola que Jesús nos muestra en el Evangelio. Nos habla de una mujer que pierde una moneda y busca esa moneda valiosa, busca esa moneda que para entonces debía valer mucho y que cuando la encuentra, es tanta la alegría que hace una fiesta con sus amigas. Ahora, yo quiero llevarte a reflexionar que así como esa moneda para esa mujer valía tanto, así tu corazón, así tú como hijo de Dios vales tanto para los ojos de tu Señor, para los ojos de tu Creador. Esto es importante entenderlo y saberlo, amado amigo y hermano, cuánto Dios nos ama, cuánto valemos para Dios. Tú y yo, para los ojos de Dios, somos únicos, somos importantes, somos irrepetibles, únicos, mi amado amigo y hermano, porque cuando el Señor permitió que tú te fecundases en el vientre de tu madre, Él pensó en ti, únicamente en ti. Él pensó en Julio, Él pensó en mí. Él hizo el molde y cuando me formó, quebró el molde. No hay dos Julios, no hay tres Julios, hay un Julio, hay un Brian, hay una Gesi y es única para los ojos de Dios. Vale más que el oro, mi amado hermano y amigo, tu corazón, tu vida, vale más que el oro ante Dios. Y también debemos de estar conscientes que somos importantes para Dios. ¿Y sabes por qué somos importantes para Dios? Porque Él ha decidido hacernos sus hijos. Por medio del sacrificio a la cruz de Jesús, Él nos ha dado esa gran gracia de ser por adopción hijos de Dios a través del bautismo. Yo te pregunto, ¿para qué padre o para qué madre responsable, amorosa, realmente? Un hijo humano no es importante. Todos somos importantes. Mi madre tiene cinco hijos y a los cinco nos cuida como igual, nos cuidó como igual, nos creció como igual y nos dio la atención como igual. Y mi madre que es imperfecta, si mi madre que es imperfecta mostró tal amor, imagínate el buen padre Dios para con sus hijos, ¿cómo no va a mostrarte ese amor? Como padre, solo está que tú te creas como hijo en recibir ese amor y vivir ese amor. Por eso eres único y eres importante. Pero hay otro punto también. Eres irrepetible. Sí, mi amado amigo y hermano, porque Dios como padre no ha creado robot, sí, no ha creado un producto, no ha creado cosa, mi querido hermano, no, ha creado seres humanos, como te repito, que ha querido hacernos sus hijos. Por eso somos irrepetibles. Y cuando los seres humanos entendemos estos tres puntos que nosotros tenemos, que nosotros debemos reconocer y que también Dios en su gracia infinita por medio del Espíritu nos da el discernimiento de saber, entenderemos que lejos de Dios nada somos, que fuera del amor de Dios nada hay, que lejos de los caminos de Dios nada encontraremos, amado amigo y hermano. Por eso yo te invito a que si te has retirado de tu vida espiritual, a que si tú te has alejado de tu parroquia, de tu grupo, de tu comunidad, de tu movimiento, acércate. Acércate porque es importante también que vivamos ese amor de Dios entre hermanos, porque somos hijos no individualistas. Dios ha querido que tú y yo seamos hijos y vivamos en una familia espiritual, en una familia comunitaria y que unos a otros compartamos, vivamos y experimentemos y sobre todo testifiquemos ese amor incondicional que Dios nos da. Que el Señor te bendiga.